Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importante que sois y lo importante es que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Catorce minutos sobre las doce del mediodía y comenzamos ya en Radio Ñuñol con esta nueva edición de Vista del 15M, donde nuestros compañeros José Guerrero y Cristóbal Arón nos acercan a la actualidad desde un punto de vista diferente. También recordamos a la audiencia que puede participar en este espacio llamando al 96 250 45 08. Prima de identificación, desde el respeto y siendo breves, pues podéis acercarle a cualquier idea o cuestión a nuestros compañeros. Y dicho esto, pues vamos a darles paso. Cristóbal José, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Raúl. Y a toda la audiencia. Y a toda la audiencia, por supuesto que sí. Bueno, y como siempre, antes de empezar, un saludo a la resistencia. No nos olvidaremos nunca. Yo espero no olvidarnos nunca porque creo que es el motivo por el que continuamos aquí, ¿no? Ese grupo de gente que más o menos intenta informarse de una manera independiente, ¿no? Y tener un poco las cosas claras al respecto de lo que estamos haciendo y de lo que se nos depara el futuro porque no estamos haciendo nada para evitarlo, ¿no? Bueno, otro jueves más, haciendo el repaso a la actualidad desde otro punto de vista y con dos temas importantes siempre sobre la mesa, ¿no? En cada debate, en cada comentario, en cada historieta, pues los dos temas más importantes que tenemos en este momento delante en nuestra vida, ¿no? De cuidar este planeta en el que estamos viviendo y cuidar al resto de los seres vivos, incluidos los animalitos humanos, por supuesto. Y estos son los dos temas que tenemos siempre en candelero y creo que no vamos a cambiar nunca de objetivo para estar informando sobre el particular. Y hablando de informar, un tema, un monotema siempre todos los días, que por lo menos en mi cabeza todos los días, ¿no? El hecho de que considero muy importante estar informados porque si no nos estamos informando, al final no hacemos lo que toca hacer, ¿no? Es curioso como el tema de que, ¿para qué me interesan a mí estos temas si no puedo cambiarlos, ¿no? Por supuesto es difícil cambiarlos, eso está claro, ¿no? Pero si no sabes, si no conoces los problemas difícilmente puedes ni siquiera intentar solucionarlos, ¿no? Cuando uno no admite los problemas porque no quiere verlos, porque no se quiere informar, de ninguna manera estará dispuesto a poner soluciones, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, pero en fin, yo creo que estamos todos de acuerdo al respecto. Bueno, ahora acabo de informar porque como luego sé que se me va a olvidar y me gustaría decirlo, en todos los programas, Pablo González, periodista, sigue encerrado en Polonia. Sigue, creo que son ya casi 80 días. Lleva tres meses ya, sí. O sea, lleva cerca de tres meses encerrado allí, lo acusan de espía ruso y lo único que tiene en relación con Rusia es que él nació en Rusia porque fue uno de estos, hijo de uno de estos niños robados, ¿no? O sea, exiliado, perdón, en Rusia. O sea, entonces tiene la nacionalidad rusa y la nacionalidad española. Su madre es vasca, me parece. Quizá por eso nadie hace nada por él, ¿no? Correcto. Entonces este fotoperiodista pues está ahí atrapado en Polonia, donde se están vulnerando continuamente sus derechos civiles. No le están dejando contactar con un abogado, con el abogado que quiere defenderlo. Y ahí está. Sí, señor. Y hace tres días la Fiscalía Polaca pidió prolongar su encierro provisional. Eso en Polonia, ¿eh? Un país... Y espérate, lo más curioso del tema es que... Y perdona que te des... No, no, tranquilo, tranquilo. Aquí en España, ni televisión, ni periodistas, ni políticos, nadie se está preocupando... Silencio sonrojante. Con lo cual hay dos posibilidades, ¿no? O es culpable y entonces espero que lo digan. O realmente se está cometiendo... Pero fíjate una cosa, fíjate una cosa. Aunque fuera culpable, ¿culpable de qué? Eso primero, ¿no? Porque si uno es periodista y, digamos, en el caso de que sea prorruso, que dicen, ¿no? No solo espía, que la acusación es guapa, ¿no? Es gorda, sí. Es gorda, pero si no, prorruso, o sea, porque seas prorruso, te tienen que meter incomunicado en cerrar en un país culenado tus derechos civiles. Sin acusaciones, sin pruebas, sin nada. No sabe de por qué está encerrado. Es que es alucinante, o sea... Y es curioso, hablando de espías, aquí tenemos espías que han incumplido todo el lado de esto y aquí nadie dice ni mu. Estos que están hablando de que... La nueva jefa del CNI. Es lo que te quiero decir. O sea, que para que veamos los... No ya el doble rasero, o sea, el rasero indiferente de algunos temas, ¿no? Es de verdad, ¿eh? Y ya digo, el sinincio es enrojante de buena parte de la prensa, ¿eh? Y a propósito, ya que has empezado por el... Yo tengo una hojica aquí para hacer el programa en el que apunto primero un apartado de Madre Tierra, otro apartado de Animalitos Humanos y al final, en la parte inferior de la hoja, siempre es una hoja en folio en blanco, ¿no? Pongo un artículo que lo llamo Olvidados. Has empezado por los olvidados. Sí, sí, sí. Y es curioso también porque lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Ocurren tantas cosas que tantas cosas se quedan olvidados en el tintero, ¿no? Por ejemplo, y hablando de olvidados y vamos a continuar, porque aquí como no tenemos ningún guión... Así cogemos un hilo y a partir del hilo tiramos del hilo. Vamos tirando para adelante, ¿no? Más olvidados. ¿Recordáis un activista argelino que pidió protección aquí al gobierno español? Y el gobierno de España lo mandó, lo puso de patitas en la calle y va a decir no. Lo puso de patitas en Argelia, donde el tribunal militar le ha condenado a muerte. El hombre este, Benalima, cuando vino a España y dio la protección del gobierno español, dice si me devolvéis a Argelia me van a matar. Lo devolvimos, el gobierno español lo devolvió y lo van a matar. Otro olvidado. Pablo González, el periodista español, que aquí los periodistas, ni los periódicos, ni la televisión, ni los políticos, ni nadie se está preocupando por él. Y eso llama muchísimo la atención, por lo menos a mí. A la gente a lo mejor, como no se ha enterado siquiera de que tenemos un periodista encerrado tres meses en Polonia, pues a lo mejor no le preocupa el problema, ¿no? Pero ya es un problema de derechos humanos. Más cosas que también están olvidadas. Llevan los médicos de Madrid una semana de huelga. Con el silencio más absoluto de las televisiones, de los periodistas, de los periódicos, de la radio, para que luego digan que aquí hay libertad de información y se cubren todas las noticias, ¿no? Más olvidados. Ayer o anteayer. No pasa nada, ¿eh? Ya cada uno tiene sus ídolos, ¿no? Se cumplió el segundo aniversario de la muerte de Julio Anguita. No pasa nada tampoco, porque claro, aquí no hay ningún problema. Pero el otro día, no, hoy, hoy me he encontrado una cosa aquí, de Julio Anguita. La gente que vuelve a votar ladrones es responsable de lo que está pasando. Una buena frase para apuntarse en el día de hoy, ¿no? Bueno, más olvidados. Se mueren 90 personas cada semana en la ruta migratoria a Canarias. Bien, como si nada, como si fueran pulgas, ¿no? ¿Verdad? Los nadie, me está echando, sí, sí. Voy tapando. Bueno, mira, otra olvidada, ¿vale? Esto fue la semana pasada, lo queríamos haber comentado, pero bueno, igual cogimos un hilo y ahí nos acabamos. La periodista de Al Yashira, la periodista palestina barra estadounidense, que por cierto, los estadounidenses reconocen a sus ciudadanos según les conviene o no les conviene, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Pues la periodista... Igual que los ricos, ¿eh? Hay ricos que son ricos y que hay que respetarlos, y otros que son ricos que no hay que respetarlos. Exactamente. Bueno, pues esta mujer, Shiren Abu Akleh, periodista de Al Yashira, fue asesinada por un francotirador israelí, del ejército israelí. De un tiro en la cabeza. Sí, sí, de un tiro en la cabeza. Y esto pasó la semana pasada. Silencio total. Y silencio total. Apenas un toquecito así como... Amnistía Internacional lo ha denunciado, pero bueno, yo creo que Amnistía Internacional es igual que la ONU. Es una organización respetada, que está siempre ahí, pero que nadie le hace caso. Que hace denunciar. A la que nadie le hace ni puñetero caso. Ni puñetero caso, y así vamos. ¿Vale? Pues esta mujer, una experimentada periodista en el terreno... Imagínate por un momento, para que la gente se dé una idea, y perdona que te corté. No, tranquilo. Una imagen perfecta, ¿no? Imaginar el titular. El ejército venezolano mata a una periodista estadounidense. En unas manifestaciones, en una información de una... en Venezuela, por ejemplo. Imaginaros cómo estarían las televisiones, la prensa, la radio... Y habrían invadido Venezuela. Y estaría invadida, por supuesto. Eso tengo por seguro. Habrían metido los tanques ahí ya. Una vez puesto para que podamos comparar, pues ya puedas hablar de este suceso. Es que... vamos a ver... Y que comparen la gente, la información, en un sentido o en otro. Si vamos y buscas los datos, o preguntas a cualquier persona que haya estado allí, en Palestina... Yo hablo de Palestina siempre, porque yo no reconozco el estado usurpador de Israel. Por mucho que oficialmente la comunidad internacional... Pero... Preguntes a quien preguntes lo que ha hecho ahí Israel. Al menos... Digo al menos porque los asentamientos empezaron... Empezaron muy pronto, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero al menos desde el año 48, ¿vale? Que es cuando se produjo la Nakba y tuvieron que huir de allí un montón de millones de palestinos. Al menos desde el año 1948, lo que está haciendo Israel allí es una limpieza étnica, un genocidio y un claro apartheid con los pueblos que vivían allí antes que ellos. ¿Vale? Esto es una cosa... Si ahora la gente se echa las manos a la cabeza porque Putin ha invadido Ucrania y qué injusto es aquello y que los ucranianos tienen derecho a su propia patria, a su propia nacionalidad y demás... Aquí, lo que está pasando desde hace muchas décadas con el pueblo palestino es infinitamente peor y nadie dice nada. El ejército israelí junto con el ejército de los Estados Unidos son las dos organizaciones criminales más grandes que hay en el mundo, muy por encima de lo que pueda parecernos Putin. Y sin embargo, la cultura a través de las películas, los libros y sobre todo la propaganda mediática hace que nosotros nos pongamos una venda con los crímenes que se han cometido y que se siguen cometiendo al amparo del gobierno de los Estados Unidos y del gobierno de Israel. Y chico, y allí gloria, y ahora con Putin nos echamos las manos a la cabeza. Pero es que esta barbaridad que se está cometiendo con el pueblo israelí se cometió, con el pueblo palestino y nadie dice nada. Sí, sí, esa es la diferencia de Rosero, para informar de unas cosas y de otras. Bueno, tampoco me sorprende demasiado, porque aquí mataron a José Couso y en España se cambió la ley del derecho universal, internacional, creo que es derecho universal para poder juzgar, se cambió la ley para no tener que procesar al mando estadounidense que ordenó el bombardeo del hotel. Se llama impunidad. Sí, sí, sí. Se llama impunidad. No, y impunidad y tapar los trapos sucios, ¿no? Y el amebotas gobierno español de aquel entonces y los que han venido después, porque un periodista español de qué vale, qué importa, ¿no? Correcto. ¿Verdad? No, mira este que está en Polonia, lo que les importa. Claro, o sea, es que, no sé. A propósito de esto, de cómo se están manipulando las cosas, cuando venía para acá, estaba buscando una columna en el diario público, en internet, para comentarlo. Se llamaba, se llama, Los disfraces de Olona, y me lo había guardado para imprimirlo y leeroslo, porque uno de los temas del día de hoy era este, ¿no? El tema de cómo se está cultivando la impunidad, cómo nos están educando en la sumisión y cómo nos domestican, ¿no? Y este artículo era muy aclarador de lo que está pasando, ¿no? Pero, en fin, como el ordenador ya se sabe lo que ocurre, pues no ha salido de las narices imprimir la hoja, no la ha podido leer, ¿no? Pero, en fin, venía todo el cuento, parezco un abuelico contando batallitas, de una cosa me paso a la otra, ¿no? Bueno, estaba contando, ¿no? No pasa nada, hay que hacerle caso a la cabeza. Sí, sí, estaba... La cabeza va por ahí, por esos derroteros. Mira, viene a propósito de la cabeza. Estaba mirando el diario público para buscar el artículo este de los disfraces de Olona, de Gerardo T.C., genial. Ese tío hay que ponerle un monumento, de verdad, miradlo. Cada vez que veáis algo de Gerardo T.C., leedlo, porque es una enciclopedia, una maravilla. Me encanta, además tiene un sentido del humor buenísimo. Bueno, pues decía yo, y lo intentaré acabar, que estaba intentando encontrarme esta columna y me encuentro una noticia actualizada, porque como los diarios de Internet están actualizando constantemente, un vídeo de una intervención de George Bush, expresidente de los Estados Unidos, en una intervención de ayer o de hoy, nada, recientísima. Un lapsus que ha tenido. Atentos al lapsus de George Bush, expresidente de los Estados Unidos. Lo leo, ¿eh? La decisión de un hombre de lanzar una invasión totalmente injustificada y brutal de Irak. Dice, perdón, de Ucrania. O sea, ¿cómo le traicionó el subconsciente que el presidente que hizo una invasión totalmente injustificada y brutal de Irak se le ha ido la olla y ha dicho lo que realmente es una invasión? Esto es como cuando Rajoy en el Congreso dijo, lo que hemos hecho nosotros, que no ha hecho usted, ha sido engañar a la gente. Correcto, y lo que hizo Dolores de Cospedal. Dice, nosotros estamos en política para, ¿para qué era? Para, o sea, descarado, para robarnos o para alguna cosa de estas. Bueno, en fin, el subconsciente funciona muy bien para decir la verdad siempre, ¿no? Los borrachos y los niños y el subconsciente siempre te dicen la verdad. Bueno, hemos dicho lo de la periodista palestina y una noticia muy curiosa, ¿no? Bueno, me llamó la atención, creo que fue el martes o el miércoles, también en el diario público, porque claro, para informarse aquí no puedes ver la televisión, si no, no te informas, lees propaganda, ¿no? No sé si la habrás leído, es una cosa alucinante, ¿no? Colas del hambre, y lo comentaba el otro día en el programa de la mañana de Buenos Días, Buñol. Aquí yo tengo en el ordenador un montón de datos, de fotografías, de artículos, de personajes que escriben cosas, de frases, de viñetas, y me tengo una colección completa de cuando la crisis del 2008, como pasa el tiempo, unos años después, las colas del hambre en España, cuando habían fotografías en Valencia, en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, en Bilbao, de gente acudiendo a las comedorias sociales, los hemos visto todos hace nada, ¿no? Y tenía yo esa fotografía, una colección que se llama las colas del hambre en España, ¿no? Bueno, pues resulta que ante ayer aparece una noticia en el diario público que dice colas del hambre en el país más rico de Europa, con más millonarios de Europa, en Alemania, también hay colas del hambre. Esto que estamos haciendo de crear una desigualdad que cada vez va más, está provocando estas cosas en los países más ricos del mundo, ¿no? Bueno, esto en cuanto a los olvidados, que tenemos más, pero en fin, al final no... Lo de los muertos en patera, ¿para qué? 44 muertos en patera el día 10 de mayo, salvamento, rescata 61, busca otras 120, en dos barcas para Canarias, todo eso todos los días, pero en fin, como ya estamos acostumbrados... Todos los días a todas horas, como dice Fanetín. Exactamente. Todos los días a todas horas. Bueno, ya. Y a propósito de esto, de esta barbaridad de que estamos haciendo los seres humanos, esta mañana, antes de venir para acá, justo antes de venir para acá, en la página de Calbellido, me encuentro una frase de George Bernard Shaw. Dice, hacen falta algunos locos, fíjate a dónde hemos llegado con los cuerdos. Qué bueno. Bernard Shaw, hace 100 años. Imagínate, si estuviera vivo ahora, lo que estaría diciendo, no es que estamos locos, es que esto ya es el manicomio a novena potencia y dirigiendo los destinos de la humanidad. Bueno, ¿quieres que vayamos con un par de noticias del colapso, diario del colapso? Vamos a Madre Tierra, va. Vamos, venga. En la tierra de la libertad, en la tierra de la libertad, según se autodenominan ellos. Escasez de fórmula láctea para bebés se extiende en Estados Unidos. Lo he leído. Fórmula láctea, leche en polvo, vamos. Leche en polvo, sí, sí. Además, malestar en la población. Dicen, los pediatras y los trabajadores de salud en Estados Unidos recomiendan que los padres que no puedan encontrar leche en polvo se pongan en contacto con los bancos de alimentos o con los consultorios médicos. O sea, ayúdate el que pueda, porque el que tengas al lado, porque a lo que es el gobierno, si te mueres de hambre o te mueres de tu hijo, te apañas. Si esto no es ya el colapso, se le parece bastante. Qué poquito, bueno, iba a decir que poquito le falta, no. Cómo se está anotando cada vez más, ¿eh? Bueno, mira, más cosas. Vamos a continuar con noticias de... Sigue, perdona. Solo el titular, tampoco voy a entrar, porque claro, yo creo que la gente que nos escucha ya ha oído bastante sobre el por qué se ha producido esto también, ¿no? En España sobre todo, ¿no? Pero dice, la subida de las materias primas, esto lo veníamos diciendo hace un montón de tiempo, empuja al cierre a más de 1.700 empresas del sector de la construcción. Una de cada cinco disoluciones, acaecidas entre enero y abril, tuvieron como protagonistas empresas de la construcción e inmobiliarias. Y yo digo que la burbuja inmobiliaria de 2007, ¿te acuerdas? Aquella de las hipotecas subprime, masura y demás, la pincharon la avaricia y la especulación humana. Pero es que esta burbuja, esta, esta nueva burbuja, la han pinchado ya los límites biofísicos del planeta. Sí, sí, esta no tiene razón. Las próximas burbujas que salten van a saltar por los aires, no porque, ya no por la, sino porque el planeta dice, Jet, ¿de dónde vas? Exactamente. ¿Dónde vas? Y es así. Y esa burbuja, esa nueva burbuja, ese pelotazo brutal y monstruoso que están suponiendo ahora los megaproyectos de renovables, llámese eólicos, octovoltaicos, va a pinchar de la misma manera. Porque los gobernantes estamos viendo que están encantadísimos de ceder el terreno y de vender el terreno para que nos rodeen de placas solares y molinos y turbinas eólicas de cientos de metros. Pero el planeta irá bastante. Sí, sí, allá está. Lo malo es que el daño que se haya hecho hasta ese momento será ya irreversible. Y luego, aparte, todo lo que no destinemos, todos los recursos, el dinero, el tiempo, el esfuerzo, la investigación, que no destinemos para hacer el cambio a lo que viene, va a ser dinero tirado directamente a la basura, ¿no? Incluso recursos energéticos. Sí, sí. Hay gente que lo comentaba en el libro este que tú me dejaste. O sea, lo que habría que hacer con el petróleo es utilizar el que queda para ir preparando el cambio hacia otra manera, a otra vida. Es lógico. Es que sería de cajón, ¿no? Pero, ¿qué estamos pidiendo? Pero, ¿qué estamos pidiendo? ¿Estamos pidiendo lógica? Estamos pidiendo, en un mundo loco, en un mundo loco. ¿Seremos ingenuos? ¿Seremos ingenuos? Antes de cerrar esto, como he comentado de los parques fotovoltaicos, quería decir una cosa. Noticia, ¿vale? Una sentencia reduce a la mitad la recaudación de los ayuntamientos por los macroproyectos fotovoltaicos en Extremadura, ¿vale? El juez, para sorpresa de nadie, da la razón a Enel, esta multinacional italiana que compró Endesa, ¿verdad? Endesa, correcto. Al considerar que, oye, debe pagar el 1% del canon y no el 2% al ayuntamiento de Bodonal de la Sierra. Claro que no. No es solo... Esto lo digo porque por ahí ha circulado un comentario de nuestra alcaldesa diciendo que por culpa de unas personas que se niegan a... A hacer un parque solar. A que vengan aquí y invadan Farrajón y lo llenen de espejos y de placas fotovoltaicas, que por culpa de esta gente el presupuesto del ayuntamiento de Unión no sube, que está estancado, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Mira, yo solo le diría una cosa antes que remitirle a esta noticia, ¿vale? O sea, la destrucción del medio ambiente no hay impuesto que la pague. Ni un millón, ni dos millones, ni 20 millones de euros. El daño que se hace es ilimitado e irreversible. El otro día le entrevistaban a Joaquín Araujo y comentaba el tema de esto. Dice, las inversiones estas en el trazo, la gente, hay algunos que te hablan de que esto supone una inversión valiosísima para la historia, ¿no? Dice, pero no tenemos en cuenta que lo que destruimos el valor es incalculable. Es decir, tú me estás diciendo que vas a recibir 100.200, un millón de euros por destruir la tierra, ¿no? Pero es que destruir la tierra no tiene precio. Eso es incalculable. Es que la mejor inversión es lo que hay. Es mantener la tierra. Es mantenerla. Mantener la tierra. No destruirla. No cobrar por destruirla. Es que... Quiero decir, que yo que diga yo esta noticia no quiere decir que, bueno, no, es que encima no van a pagar menos. No, es que da igual lo que nos paguen. Exactamente. Da igual lo que nos paguen. Pero es que encima, encima, te lo van a destruir y te van a pagar una mierda. Correcto. Sí, sí. Y luego lo que estamos hablando, vamos a pagar infinito por una miseria de limosna, de impuestos o de concesiones. Venga, sigamos. Bueno, sigamos. Mira, a propósito de estas cosas que estamos comentando, ¿no? De que la tierra ha dicho hasta aquí hemos llegado. Dice que una noticia del día 13 de mayo, recálculo de 13 de mayo, ¿eh? Es muy importante que tengamos en cuenta 13 de mayo. España agota todos los recursos que tenía para este año 2022. El día 13 de mayo. Bueno, la noticia del 13 lo repasamos el 12, creo. Sí, sí. Creo que fue el 12. Pero tú fíjate, o sea, que alguien me explique cómo se puede funcionar si tú el día 13 o 12 de mayo agotas todos los recursos que tienes para todo el año. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo se puede plantear eso? Pues eso solo se puede plantear de una manera. Te estás comiendo los recursos de los que están por venir. Espérate. Y además una cosa curiosa. Es una doble injusticia. No solo con el planeta, con el presente, sino con el futuro. Con el futuro, exactamente. Estás tragándote el futuro tuyo y de tus descendientes. Exactamente. Es tremendo, ¿no? Y esto viene a propósito de la gente esta que dice, no, no, si nosotros tenemos aquí unos ingresos para esto, para el ayuntamiento, pero que estás viviendo a costa del futuro de tus hijos, ¿no? Bueno. Por cierto, España fue el día 12. Hay otros países, Estados Unidos fue anterior, y los países petrolíferos de Catar y demás. Nada más empezar el año. Nada más empezar el año ya se lo han consumido. Ya se han zampado todo lo que tenía. Y por el otro lado hay países del cono sur de América o sobre todo del África que esta gente vive, no lo gasta. No, no, deja para el futuro. Deja para el futuro. Deja para el futuro, que eso es lo que tenemos que estar aprendiendo, ¿no? Y si no deja más, es porque vamos y se lo quitamos. Correcto, que siempre lo hemos hecho Europa. Europa lo ha hecho siempre, ¿no? Bueno, más noticias de... Y esto, mira, siempre decimos lo mismo, ¿no? Bueno, por lo menos yo. Los diarios económicos nos cuentan y nos explican muchísimas cosas. Mirad qué noticia el día 17 de mayo. La Comisión Europea prohíbe, prohíbe, repito la palabra, prohíbe financiar redes de gas y petróleo en Europa. ¿Por qué creéis que será? Nadie se pregunta por qué. Cuando estamos viviendo del gas y del petróleo y todo funciona con gas y petróleo, ¿cómo es posible que la Comisión Europea prohíba financiar redes de gas y petróleo? A lo mejor es porque, como sabe que no vamos a tener, pues financiar estas redes sería tirar el dinero a la basura. Pero, en fin, como eso no lo cuentan, pues parece que sea una barbaridad. Pero fíjate que esta noticia... A ver, que la he leído... Bruselas plantea apostar por la nuclear y el carbón como alternativa al gas ruso. Sí, eso también lo he visto. De Guatemala a Guatepeor. ¿Qué, qué? Espera, es que eso lo tengo aquí. Es el periódico El Economista. Mira, mira, mira. Vamos a comentar esta noticia porque es de hoy. A ver, una cosa. En varios periódicos así, como el que no quiere la cosa, hablando del gas ruso, que no tenemos otro, tan barato y en tanta cantidad, doy pequeños detalles para que vayamos enterándonos, ¿no? Bueno, pues en este diario económico nos dicen que, para cortar el gas ruso, necesitamos, lo voy a hacer como los tambores de un momento emocionante, 210.000 millones de euros. Cada uno que se imagine en qué se van a gastar esa monstruosidad, ¿no? Pero luego, a continuación, claro, vista la barbaridad, los periódicos económicos, a continuación dicen, claro, ese dinero ni de coja no lo podemos sacar de los bolsillos, porque a ver qué... y luego, aparte, tampoco tenemos garantizado el gas, porque es el que hay y ya no hay más. Entonces, por mucho dinero que tengas, por muchos billetes que imprimas, si no hay gas, pues no puedes comprarlo, ¿vale? Y entonces, alternativa, lo que tú has dicho, la Unión Europea se plantea nucleares, carbón y una cosa muy curiosa, esto es muy curioso, racionar la energía. Aquí te quiero ver yo. ¡Qué cosas, eh! Mira qué cosas. La Comisión Europea prohíbe financiar redes de gas y petróleo. La Comisión Europea propone nucleares y carbón porque ya no hay petróleo ni gas. Y, aunque haya nucleares y carbón, racionar. ¿Quieres otra vuelta de tuerca más? Sigue, sigue. Noticia del español. ¿Hoy es 18? No, 19. Bueno, de ayer, noticia de ayer, ¿vale? La Unión Europea obligará a España y a otros países con el gas garantizado a consumir menos para suministrar a Alemania. Perfectamente. ¿Os suena hace 10 años, eh? Casi cuando empezamos este programa, ¿vale? ¿Os suena aquello de... Os daremos dinero desde Bruselas a los países PIX. ¿Te acuerdas de los países PIX? Sí, sí, sí. Los países del sur de Europa. Los vagos. Que éramos los que nos habíamos portado mal. Los vagos, los vagos. Habíamos vivido por encima de nuestras... Los vagos, los vagos. Los malgastadores, los derrochadores. Sí, sí, sí. Que nos hicieron pasar la ardecaín obligándonos, especialmente a Grecia, pero también a España y a Portugal, a recortes. Y a Italia. Reformas laborales, a Italia, ¿vale? Porque decían que no, que habíamos gastado mucho y que éramos insolidarios y que si pasaban el dinerito tenía que ser a costa de recortes brutales, privatizaciones y demás. Pues ahora los señores alemanes, los mismos, los del cuarto Reich, los que mandan en Bruselas, te están diciendo que, dado que tú tienes varias plantas regasificadoras en España, que tienes gas almacenado... De África. De África, que viene de África. Y que tienes ese potencial de almacenar gas, que no gastes. Que tienes que ser solidario con ellos. Que me lo tienes que dar a mí. Que me lo tienes que dar a mí. Que van a hacer lo mismo con el hidrógeno. O sea, tú te vas a complicar la vida con todo el sistema de gasificación de hidrógeno, pero luego me lo mandas a mí. Como hizo Felipe González con la reconversión industrial. Destruyó toda la industria del país para hacernos camareros. Tenemos un país de servicios y sin los demás que se mueran de hambre. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Camareros y albañiles. Y ahora ya ni eso. Ahora ya ni albañiles, porque ya se acabó la construcción. Pero escúchame, nos hacemos una idea de lo que es esto. De lo que estamos contando. O sea, del proyecto europeo, el fraude que es. El proyecto de la Unión Europea, el fraude que es. Es que es acojonante. O sea, seguimos igual. No, no es un proyecto europeo. Es el proyecto económico de este sistema económico. Exactamente, es el proyecto económico, pero donde hay uno o dos países que mangonean al resto. Pero tú fíjate en una cosa. Si te das cuenta, estamos haciendo lo mismo, por ejemplo, que hemos hecho durante la conquista de América o la conquista de Asia por parte de Inglaterra. Es decir, cuando colonizábamos un país, extraíamos la riqueza y la llevábamos a la metrópoli. Y entonces nosotros éramos ricos y los demás los estábamos haciendo cada vez más pobres. Pero claro, el planeta Tierra ha dicho, ya no tenemos de dónde colonizar. ¿Ahora qué toca? Pues si Alemania tiene más poder económico y militar que España, pues España será colonizada. Ahora ya el pastel ya no es el mundo, sino lo poquito pastel que queda, el que se lo pueda comer, que se lo coma, si tiene más fuerza que el otro. Y ahora toca empezar a quitarle al vecino, en este caso España, Italia, Grecia, porque África... Quería comentar esta noticia, no solo por la vergüenza en sí de la noticia y de que somos ya directamente la zona de sacrificio. Aquí España va a ser una colonia energética. De aquí nos van a llenar de placas solares, de turbinas eólicas, para proveer de energía al norte de Europa. Correcto. ¿Vale? A los que mandan y a los que tienen ese poder. ¿Vale? Pero ¿cómo pretenden hacer esto? Mira qué noticia, también de esta semana. Y mira quién lo dice, ¿eh? Borrell. Josep Borrell, ¿eh? Que es... Que tiene información privilegiada, por cierto, porque la utilizó para... Español, ¿eh? Josep Borrell. Español. Muy español, mucho español. Que es el jefe de la diplomacia, con todas las comillas del mundo, europea, de la Unión Europea. El que manda de la diplomacia. El que manda está al otro lado del Atlántico. A prueba de bombas, por cierto. Sí. Lamenta, Josep Borrell, lamenta... Por cierto, socialista. Socialista. Lamenta el fuerte proceso de desarme de los países de la Unión Europea desde 2009. Y pide gastar más en defensa. Sí. Que viva la diplomacia. Sí, sí. Preparándonos para la paz. Como es... Él dice que... Bueno, la Unión Europea reconoce una carencia de 160.000 millones de euros en gasto militar. Carencia. Cuando aquí en España no para de aumentar el gasto militar. Sí, sí. Tenemos un 123 más. Aquí es el 6% del total, que es una millonada. Una barbaridad. Una millonada en gasto de producir guerras y muerte. Este es el 6% en España y ha vuelto a aumentar. Ahora lo han aumentado el gasto militar. Y a Borrell le parece poco. Sí. ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué quiero relacionar esta noticia? Que pide aumentar el gasto militar. Porque para que se haga lo que se quieren hacer, para obligar a los países a que sean países satélites, colonias energéticas, y te obliguen a no gastar el gas porque me lo quiero quedar yo, eso se tiene que hacer sí o sí por la fuerza militar. A la fuerza. Y para eso hace falta incrementar ejército, policía y cuerpos de seguridad. ¿A eso es a dónde vamos? Y eso solo tiene un nombre. Ecofascismo. Correcto. Hacia ahí vamos, a la carrera. Por supuesto, desinformando a la gente para que no sepa que estas cosas están pasando, claro. Porque si no la gente se prepararía y entonces estaríamos cambiando las cosas. El ecofascismo ya lo comentaba el profesor Carlos Taibo hace en su libro Colapso, que creo que es de 2016, esto ya son, hace seis años ya lo comentaba, ¿vale? Que seis años puede parecer poco, pero bueno, en aquel momento pues seguramente lo iban a tachar de loco. ¿Cómo que cofascismo? Pues si se está preparando ya. Completamente. ¿Se está preparando ya esto? Y de esto venía lo de los animalitos humanos, que lo tengo a continuación. A mí que solo de comentar esto ya se me cae el mundo encima. Dos noticias más para terminar lo del apartado de la Madre Tierra. Ya sabéis que viene hoy, hoy empieza la ola de calor más temprana de la historia. Bueno, ya sabéis por qué, ¿no? Por lo menos deberíais de saberlo. Por el cambio climático, ¿no? Cada vez más temprano, cada vez más cálido y cada vez con más frecuencia. Pero en fin, como ya hemos llegado tarde, pues ya tendremos que aguantar. Tú sabes que estamos a 19, ¿no? ¿Hemos dicho? 19 de mayo, ¿vale? Pues hace 40 días, poco más, no llega un mes y medio. Principios de abril, primera semana de abril, helado. Helo. 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 Hace solo 40 días, helo. Y récord de precipitaciones. Dos meses lloviendo. Yo me refiero, en esa primera semana de abril, helo. Se helaron las patatas de los que habían plantado las patatas tempranas. Sí, sí. Se helaron, helo. Y solo 40 días después vamos a tener 40 grados. Correcto. En el día 19 de mayo, ¿eh? Atentos. Bueno, y la última ya para terminar y dar paso a los animalitos humanos, que también somos importantes, por supuesto. Menos que el planeta Tierra, pero también somos importantes. Nos cuentan un informe, el último, el día 19, hoy, hoy, que los gases de efecto invernadero, el aumento del nivel del mar, la temperatura marina y la acidificación de los océanos batieron récord en 2021. Son unos cuantos indicadores que los científicos están estudiando para saber cómo de mal va el cambio climático. Bueno, pues seguimos batiendo récord, yendo hacia mal. Bueno, y ahora para que vayamos viendo que no solamente en el planeta Tierra nos estamos portando como suicidas, sino que también como animalitos humanos nos estamos comportando como monos. No, como monos no. Los monos son mucho más inteligentes que nosotros en ese aspecto, ¿no? Hay un tema que no sé si José está completamente de acuerdo conmigo, pero por supuesto voy a intentar ponerlo sobre la mesa en estos minutitos que quedan para acabar el programa. Es que es un tema que últimamente me está preocupando mucho, y es lo que está ocurriendo con la gente, con la desinformación y sus consecuencias sobre la mentalidad humana y también sobre la forma de comportarnos como seres humanos unos con otros, ¿no? Este sistema, como estaréis viendo, y si no lo estáis viendo lo veréis poquito a poco a poco, que abráis los ojos y os informéis un poquitín, está cultivando la impunidad. Es decir, aquí no se está encumbrando a la gente honesta, a la buena gente, las buenas personas, los solidarios, los generosos, no, no. Aquí se está protegiendo al corrupto, al mentiroso, al político inepto, y a esa gente es la que se está, para que todo sea por el negocio, ¿no? Se está cultivando la impunidad. Y lo que es muy grave también, ¿no? Está domesticándose a la población, se están educando en sumisión. Y voy a poner tres ejemplos solos, ¿no? Tres. Que estos tres o cuatro últimos días, semanas. Una semana, creo yo, sin más. Mira, por una parte, hace nada, diez días, tres, siete, es igual, da igual, nos han espiado a los españoles, pero ahora viene lo gordo. No se sabe quién, porque no han dicho quiénes han espiado. No se sabe cómo. Tampoco se ha dicho el mecanismo. Se sabe Pegasus y tal, pero ¿qué sistema han utilizado? ¿Qué procedimientos? ¿Con qué autorizaciones? ¿Qué personal se encargaba? No se sabe nada, ¿no? No se sabe cómo. No se sabe a cuántos. Porque dice que han sido no sé cuántos independentistas catalanes y no sé cuántos vascos, pero luego dicen que el presidente del gobierno, a la Robles, a no sé quién, o sea, no se sabe tampoco cuántos. Y no se sabrá. Espera, espera, luego fíjate es, nos han espiado, no se sabe quién, no se sabe cómo, no se sabe cuántos, pero no ha pasado nada. Solamente la que era número dos, de la que el número uno ha hecho estas barbaridades, ha pasado de número dos a número uno y aquí no ha pasado nada. Y los medios de comunicación, de información, han pasado la página y aquí no ha pasado nada. Y yo me acuerdo de Nixon cuando un grupo de periodistas denunció algo que era bastante inferior a esto. Imaginaros qué barbaridad, ¿eh? Pero lo más gordo, en un país democrático, informado, con una ciudadanía libre, crítica, informada... Estás hablando de ciencia ficción, ¿no? Sí, sí, estoy hablando de un país bien informado, se entera de que... Eso será de un libro de Úrsula Caleguín o algo de eso. Una utopía total, ¿no? En un país normal, democrático, la gente tendría que estar en la calle pidiendo, no sé, qué, imponer barbaridades. Cualquiera será poca, ¿no? Pero no ha pasado nada y la gente sigue su marcha en Facebook o en Twitter y sigue comprando en el centro comercial de turno y se sigue yendo al fútbol y a la tele y al copón. Vale, primera. Segunda. Espera, una cosa más, que esto me lo había apuntado porque digo que no se me quede. El relevo de la número uno del CNI por la número dos del CNI, que eran almas gemelas, se ha producido con ovación. Es decir, una jefa del CNI que ha hecho toda esta barbaridad es despedida de su cargo con ovación. Y la Margarita Robles, la ministra de Defensa, dice que para más recochineo nada va a cambiar. Es decir, no solamente nos están pegando una hostia, sino que encima dice vamos a continuar haciendo lo mismo. Se cagan en nosotros. Pero espérate, seguimos. Es que voy a meter el dedo en la llaga hasta el final. La Fiscalía del Tribunal Supremo investigará a Gabriel Rufián por revelar secretos. O sea, tela, ¿eh? O sea, no solamente no van a pagar las consecuencias, sino que aquel político que denuncie la barbaridad lo investigarán. Bueno, no es el primero. Aldous Hussley. Ahí tienes a Edward Snowden exiliado en Rusia y a punto de extraditar a Estados Unidos. A Julian Assange desde el régimen. A Julian Assange que lo van a matar en cuanto llegue. En cuanto llegue. Igual que le pasó al Benalima. A los que revelan la verdad de todo, pues esos no pueden vivir. Vale, sigamos. Ya habéis visto cómo nos están machacando como sociedad, como personas, cómo nos están sometiendo y cómo nos están domesticando, porque aquí nadie dice ni mu. Pero vamos a la siguiente. Tenemos, tenemos, iba a decir teníamos, no, pero tenemos. Tenemos un rey que estuvo en la crisis del 2008 mientras quedábamos sin empleo, sin ahorro, sin casa. Los bancos se llevaban cientos de miles de nuestras casas. Mientras los bancos se llevaban cientos de miles de millones y nosotros nos íbamos quedando en la calle cada vez más pobres sin trabajo. El rey se dedicaba a cazar en Botswana con la amante que pagábamos todos nosotros, mientras él hacía comisiones con el ave Alameca, presuntamente, y con el petróleo de los Emiratos y con todas las corrupciones correspondientes y evadiendo todos estos impuestos con paraisos fiscales, con cuentas extrañas, con fundaciones, con no sé qué. Todo muy patriótico. Se ha pasado tres años en Dubái a 10.600 euros por noche, calcular. Y ahora, y por cierto, no es el único Borbón, hemos tenido aquí en la historia de España unos cuantos Borbones que para atarse los machos, ¿eh? Aquí, hombre, acabas de decirlo de la ovación a la funcionaria saliente del CNI. Sí. Si aquí se ha ovacionado hasta el rey mérito que acaba de llegar otra vez aquí. No sé si ha llegado ya o va hasta... Hoy llegaba, ¿no? ¿La han ovacionado? ¿Tú crees que no? Hombre, lo estoy convencido que sí. Pero sí, ya está. Pero si en la televisión... He oído un corte, porque claro, como yo no veo la tele, pero veo algún... Escucho algún programa, algún podcast, donde hablan de esto que es indecente. Eso es lo que estoy diciendo. Tú fíjate lo que estamos hablando. En la televisión española, Radio Televisión Española, sacan un corte, no sé si era en el teledario de esta mañana o el de ayer. San Senso va a recibir con los brazos abiertos al rey emérito. Esto va a producir que se llenen los restaurantes, va a poner en el punto de mira al pueblo otra vez, no sé qué. Pero tú te crees. Por todo el morro. ¿Sabes lo que decía ABC, la portada de ABC hace tres días? Dice, el rey... ¿El rey este? Sí, sí. Este rey ha movido, ha movido 63.000 millones de... Sí, 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 lo he oído también. O sea, es un negocio. El rey es un negocio. Claro, por supuesto. El rey ha conseguido para España 62.000 millones de euros. Correcto. Y ha generado 2,5 millones de puestos de empleo. Y ya está. Pero escucha, y ya está. O sea, fíjate. Ha cogido y ha dicho, hay show, pague yo. Ha sacado un cheque y ha dicho, toma, 62.000 millones de euros. ¿Qué queréis? ¿Qué hay? ¿Paro? Pues no. Toma, venga, dos millones y medio. Tampoco avergüenza. ¿Sabes lo que ha dicho el corrupto? Cuando los amiguitos de Sanchencho en la regata esa que van a hacer, dice, estoy un poco desentrenado. Claro, tres meses en el desierto. Es una noticia cierta, ¿eh? Que sí, que sí. Le ha dicho a sus colegas de por allí, a sus amigotes, a su amigo Pedro no sé quién, que está un poco desentrenado, que habrá que lo cuiden, que lo cuiden. Qué indecente. O sea, lo que acabas de comentar, lo del diario ABC, el tabloide ese, bueno, es una barbaridad, pero dice, bueno, ABC siempre ha sido un periódico monárquico y plebeyo, ¿no? Pero ese corte en la televisión española, eso es indecente. Lo digo por el hecho, fíjate, por una parte, el tema del que nos espíen a todos y que no haya pasado nada y que ningún periódico, ninguna televisión, ni ánimo. Pero luego tenemos el rey meándose en nuestras caras y tenemos a la televisión diciendo lo que tú dices, que están esperando con aplausos. Por cierto, que el PSOE, el partido en el gobierno, es el que permite que tengamos esa vergüenza de televisión. El PSOE, en connivencia con el PP, que está encantadísimo con la línea editorial. Pero encantadísimo, porque es que no ha cambiado nada. Tú coges la televisión del PP de Rajoy y es la misma que la da ahora. Sí, sí, el PP-PSOE es lo mismo en este aspecto. Bueno, con respecto al rey. Hay muchos. Bueno, y luego, aparte, hoy ha visto, a propósito de esto del rey, antes de la tercera barbaridad que nos están haciendo, dice, anuncian que el emérito volverá al lugar del crimen. Es correcto, ¿no? El que ha cometido crímenes siempre vuelve al sitio, ¿no? Siempre vuelve, siempre vuelve. Bueno, y luego la otra, la tercera, que es que yo debo de ser muy tonto, debo ser tonto, ¿no? Pero el único país, el único país, el único periódico, y no le tengo ningún respeto, bueno, iba a decir ningún respeto, perdonar, no le tengo mucho amor, ¿no?, al país, al periódico. Pero es el único que durante tres días ha publicado las escuchas de la corrupción del PP, Dolores de Cospedal, el Aguirre, el Villarejo, el Ignacio González, bueno, y toda la recáterba esta de gentuza, esta que nos ha estado mintiendo y corrompiendo todo, intentando destruir pruebas, ordenadores, mentiendo en los juzgados. Trayendo a jueces que estaban en el extranjero para que formen parte de la red de corrupción. De la red de corrupción y permitan que Ignacio González salga de la cárcel, que el hermano... Y acaben con otros partidos. Puede haber una, ya lo diré, una fianza mucho menor y que esta gente esté en la calle. Espérate. Pero es que es descarado. Es que lo de aquí es, es que es imperdonable. Es lo que tú decías. ¿Cómo es posible que con esta basura de democracia que tenemos, eh, estemos todo el mundo tranquilos en casa? Sí, señor. Lo peor de todo. ¿Qué duele? Duele mucho eso. Duele muchísimo que con todos estos tres datos, como nos están burlando de nosotros, ya no es burlarse. Burlarse es una cosa, pero es que burlarse y pegarte una paliza, que es lo que están haciendo, es otra cosa, ¿no? Bueno, pues, después de estar esto, esto, los espionajes, la corrupción generalizada, con el silencio de todos los medios informativos, el rey corrompido hasta, y la monarquía, y todos los partidos que la sustentan, y crece la intención de voto al PP. Claro. O sea, al PP. He oído esta mañana en la radio que el PP en las próximas, las encuestas, en las próximas elecciones andaluzas, al PP le dan más, solo al PP, más escaños que a todos los partidos de izquierda, si es que meten a la derecha del PSOE, juntos. Sin contar a Vox, que duplicaría casi los escaños. Correcto. Bueno, pues como veis, estamos cultivando la impunidad, la sumisión, y nos están domesticando a unos extremos increíbles. Y, por cierto, hay un periodista que comentaba que el PP y el PSOE quieren un estado deficiente para poder sobrevivir. Es verdad. Con estos datos, la única manera de que alguien permita eso es porque es su medio ambiente para poder continuar sobreviviendo. Y hablando de Vox, un pequeñito detalle, la Macarena Olona, la campaña que está haciendo ahora en el Vox en España, es que la Unión Europea tiene un plan para acabar con la raza blanca. ¿Lo sabéis? El problema no es que tú y yo digamos que es una barbaridad. El problema es que hay millones de españoles que se lo están comprando como algo bueno. Por eso se financia con miles de millones de fondos europeos a Frontex, esa organización criminal que está supuestamente para controlar las fronteras. Sí, está para controlar las fronteras, para que se mueran. Para que se mueran. Antes de que lleguen. Por eso, porque como quieren destruir la raza blanca, pues mira, esa es la mejor manera, ¿no? Correcto. Bueno, en fin, malas personas, como en una palabra. Es que fíjate una cosa, para acabar. Bueno, no sé cómo acabar ya. Tampoco sé cómo. Mira, voy a acabar con una cita de un psicólogo que leí en un libro a propósito de cómo es posible que estemos siendo espectadores pasivos y con la pele todo, vamos. Sí, sí. Viendo los horrores del mundo aquí y allá. Cultivando la impunidad. Y no hagamos nada, ¿vale? Cultivando la impunidad. Mira, esto dice este psicólogo y si quieres con esto cerramos. No sabemos cómo estamos de tiempo. Dice, la supresión de la capacidad de respuesta natural al desastre es parte de la enfermedad de nuestro tiempo. El rechazo a reconocer estas respuestas provoca una decisión peligrosa. Separa las disquisiciones mentales de aquello que nos arraiga en la matriz biológica, intuitiva y emocional de la vida. Esa división permite que nos convirtamos en contempladores pasivos y aquiescentes, o sea, convencidos, de los preparativos de nuestra propia caída. Sí, sí. Eso lo he leído esta mañana, pero no me acuerdo de quién es. Es de R.J. Clifton. Es un psicólogo. Sí, sí. Lo he leído esta mañana. Bueno, pues ya lo sabéis. A ver dónde lo tengo. Crece la corrupción y aumenta la intención de votarla. Vale. Y ya hemos acabado por hoy. El próximo jueves disfrutemos. Como dice Antonio Turiel, todo normal y bien. Todo normal y bien. Nunca mejor. Vamos a acabar con eso. La verdad es que creo que de momento podemos seguir hablando. ¿Sigue? ¿Seguimos? Porque no hay nadie. Ah, no, ya cortamos. Ah, yo no lo veía. Cortamos ya y la próxima semana más. Adelante. Adelante con las siguientes poetisas. Adelante con las siguientes poetisas.